¡Suscríbete al canal! De acuerdo con E-Consulta, en la fotografía, Janet luce un conjunto de lencería roja, el cual marca sus curvas y la hace lucir más sexy que nunca. La instantánea de Janet García recibió cientos de comentarios, entre ellos el de Galilea Montijo, quien ardió en celos por la publicación, ¿Qué te pasa? A partir de mañana comes pozole, Sanic Berman también aprovechó para comentar, wow, mi llanet divina, sí. ¡Suscríbete al canal!